Un temblor que hace agitar, recorre mis venas Hacia el sistema de ligar Vivir contra la pared, como presa en la mira Sin elegir donde encontrar destinos Todo lo tanto Y no lo ves No te servirá a esconderte otra vez Ojos te ven Y desnudan tu alma Quebrando tu sed Pedador descomunal Que todo lo vigila Con tanta insensibilidad Mientras tanto libraré Con instinto suicidar Las altas duras Se ahogarán el duro corazón Y no lo ves No te servirá a esconderte otra vez Ojos te ven Y desnudan tu alma Quebrando tu sed Vacía está mi alma Y en calma Vivirá Vacía está mi alma Y en calma Vivirá ¡Credor! ¡Credor! Quebrando Beberá Y no lo ves No te servirá a esconderte otra vez Ojos te ven y desnudan tu alma quebrando tu sed No te servirá a esconderte otra vez